que ya hay un problemón aquí en Poncho en Domingo porque ya los payasónicos ya no están, eres el único que sobrevive. Fíjate que apenas voy sabiendo, no, mira, el proyecto de los payasónicos era algo pues diferente a lo que estaba pidiendo la producción de Poncho en Domingo. Yo me quedé porque desde un principio estuve en la conducción y ahorita por decir ya es Poncho de Iris, Marcela Mistral y Regalito. Entonces por eso es que estoy yo y los payasónicos pues están preparando un nuevo proyecto para otro programa. ¿Por qué no lo quieren decir así abiertamente? Aquí nadie se les va a juzgar ni nada, todos tenemos diferencias y sabemos de muy buena fuente que hubo muchas diferencias con Poncho, que no estaban muy a gusto tal vez en la forma que él llevaba el programa y decidieron pues alejarse del proyecto. Más que nada fue el tipo de humor que estaban manejando los payasónicos o que le estaban pidiendo ya los payasónicos, ya pasaba lo que nosotros queríamos, lo que los payasónicos siempre habíamos buscado. Decidimos pues no estar en el proyecto y a lo mejor lo que hacían se les hacía un poco muy, se les hacía infantil, pues el programa ya está visto, ya tenía la visión para enfocado a otro tipo de personas que no eran niños y ahí es donde fue el choque porque al final de cuentas los payasónicos pues son para niños, para la familia, ya brincaba los chistes, ya eran algo más fuertes y pues mejor una pausa. Pregunta del millón, ¿te vas o te quedas? Porque por ahí también escuché que ya querías decir adiós al proyecto, aunque pues ya eras conductor. Yo estoy contento y si me quedo pues qué bien y si no me quedo pues ni modo. Viva lo vi, los amo carajo, surrillito, surrillito.